Un juez de control definió vincular a Profesor Esperanza N. por el delito de homicidio calificado en contra de dos israelíes que ocurrió en plaza abspeg legal. Durante la audiencia inicial se determinó su situación jurídica una vez que la parte defensora se desistió de solicitar la ampliación del término constitucional. Por ello, determinó el traslado de la imputada de nueva cuenta al penal de Santa Marta Catitl en prisión preventiva oficiosa espera del cierre de la investigación. El juez de control, Cristian Bernal Porras, fijó como plazo tres meses para armar la carpeta de investigación y que las partes presenten sus pruebas. La audiencia inicial duró cerca de tres horas y media y se llevó a cabo en el reclusorio Oriente contra la presunta gatillera responsable del doble homicidio ocurrido el miércoles pasado en plaza abspeg, al sur de la ciudad. La supuesta autora material del asesinato de dos ciudadanos israelíes, Benjamín Biesur Unzuch y Alonazulay, fue trasladada por la mañana del penal de Santa Marta al centro penitenciario de Oriente. Ya que el caso no ha sido atraído por la Fiscalía General de la República, FGR, se mantiene en tribunales del ámbito local. La acusada ingresó a la sala 6 de oralidad penal del edificio del Tribunal Superior de Justicia alrededor de las 12.10 custodiada por siete elementos de la policía procesal, iba con el cabello recogido, vestía el uniforme kaki con un chaleco blindado color azul. Un asesor de oficio, Eduardo Jacinto García, representó a las dos víctimas, mientras dos abogados particulares de Esperanza N fueron de quienes llevaron su defensa. La representación del Ministerio Público fue la que solicitó que la audiencia inicial fuera a puerta cerrada, con lo cual estuvo de acuerdo la parte defensora y así lo concedió el juez de control.